Estamos también ya terminando de culminar a través de una encuesta con nuestros matriculados el cierre de las capacitaciones en pequeños animales que la vamos a hacer en el colegio médico veterinario en la calle Lima, donde va a ser digamos esta charla sugerida por nuestros matriculados con ese aporte. ¿Cuándo? Y lo tenemos previsto para hacer los fines de noviembre o principios de diciembre. Todo depende de qué salga elegido por nuestros colegas, claro, y poderlo organizar con el disertante y ahí terminar bien la fecha. Y si Dios quiere el tiempo nos acompaña para el 20 de diciembre ya tenemos previsto toda la nueva inauguración de los nuevos espacios verdes y los nuevos amenities que va a tener nuestro complejo El Corcovado en el barrio El Corcovado en Villa Romipal. Es una gran satisfacción para los que estamos en esta gestión. Justamente ayer recibí las fotos y las mandaba a la comisión directiva y ver todas las mejoras y ese complejo y cómo va creciendo, que a lo mejor a veces se lo tildo hasta de un predio con pileta. No, no es un predio con pileta, es un sueño. Un sueño que se está haciendo futuro, que va a ser una realidad, que la podemos cambiar, que va a estar al servicio de todos, que la vamos a poder disfrutar en familia, con otros colegas. O sea que tiene un futuro más que promontedor nuestro complejo. Es un lugar realmente que está de pasada, muy próximo a la ruta, fácil de llegar, con un acceso súper, digamos, para los que hacemos campo por ahí es muy fácil y para los que son de ciudad, súper fácil también, que no tengan miedo con los autos. La verdad que lo tienen que ir a conocer y este verano, temporada 19-20, la tienen que aprovechar, lo tienen que aprovechar.